Hoy vamos a evaluar un proyecto de inversión estilo Shark Tank. Es el crowdfunding para un Fit Studio que es como una especie de gimnasio. Ya llevan un quinto del proyecto. La meta son 500 mil pesos y el monto mínimo de inversión son 10 mil pesos, que es el costo por acción. Quiere decir que están vendiendo 50 acciones en total. Sin embargo, cada una vale únicamente el 0.15% de quitar. Esto quiere decir que si tú compraras las 50 acciones, solamente tendrías el 7.5% de la empresa, pero no de las decisiones porque son acciones tipo C. Además, solo tienes 3 meses para pensarlo. Según esto, te devuelven el dinero en un año y vas a tener retornos anuales de 32%, que es un número bastante alto y por lo tanto sospechoso. Al parecer, tú seguirías teniendo rendimientos por otros 4 años o ni siquiera mencionan si van a ser perpetuos esos retornos. Aunque dan mucha información, no dicen cómo van a devolver el dinero. Sin embargo, sí les puedes hacer depósitos desde aquí, desde su página, como si hicieras una compra en línea. Según lo que están pidiendo, están valuando su empresa en 6 mil millones de pesos, que es una locura de evaluación. La evaluación está altísima, el riesgo es muy alto y por lo tanto yo estoy fuera.